Vamos a ver lo que pesó una hora antes del pesaje, con el pijama y la cámara, 81.2, voy a ver sin la cámara para que veáis la diferencia. Voy a hacer un repaso con vosotros de lo que llevaron a la competición y lo que llevo para que no se me olvide nada y así vosotros también sabéis lo que yo llevo. Bueno, lo principal es que es competir de altero, o sea que una competir de poco vale sin igual, os cambia algo. Para mí, zapas de altero, calcetines de alterofilia, si utilizas unos específicos, ya sean largos o cortos o que te gustan más, rodilleras si vas a utilizar, si no, mayor de competición, obligatorio, camiseta para llevar por dentro, otra camiseta para llevar por fuera cuando estés calentando o para cambiarte después, en general ropa para cambiarte antes y después si te vas a usar y tal. Después muñequera si vas a utilizar, espadadrapo, tijeras si vas a utilizar, magnesio que tienen allí en las competiciones no hay problema. Luego de comida, yo me llevo aquí plátanos y manzanas y me llevo dextrosa o, bueno, es el Evo Carps que creo que tiene en malto de extina, dextrosa y tal. Este lo llevo aquí y aquí, llevo un cazo en cada uno, unos para después del pesaje y otros para durante la competición. En el de durante la competición llevo también alfa gpc, rosa rodeola y tal, lo que me utilizo en el perentreno y aquí simplemente tiene un poco de proteínas también aparte para los aminoácidos, leucina and shit. Y bueno, el resto ya es básicamente lo que os diría vuestra madre, de cartera, llaves, DNI para el pesaje, abrigados que hace frío, ese tipo de cosas. Yo creo que ya no se me olvida nada más si queréis una comba para calentar o algo así más concreto que necesitéis, pues ya eso. Si vuestra federación nos solicita que llevéis la licencia, tenéis que llevar la licencia de competidor, normalmente con el DNI suele ser suficiente. Yo creo que nada más. Cinturón, cinturón, se vais a competir con cinturón en los tiempos o algo. Y yo creo que eso es todo, amigos. Bueno, para el que no lo sepa, Para el que no lo sepa, las competiciones de la Liga Madrileña son en Siderópolis, así que bueno, ya estoy llegando. Ahí tenemos a los salterófilos de la Comunidad de Madrid y a la gerente de la Comunidad de Madrid. Yo ya me he pesado, he pesado 79,7. Es decir que he ido al baño dos veces. Mesa de control de jueces, donde se controla el tiempo, la tarima A, la tarima B, la retransmisión. Luego hay otra pantalla ahí y hay otra ahí dentro que ahora les enseño. Los que se van a levantar, a quién le toca, el tiempo que queda, tal. Aquí está lo mismo, solo que para que lo vean el controlador técnico, que es el juez que está aquí abajo, Dijiendo a quién le toca, quién tiene que salir y tal. Y esta es la zona de calentamiento. Y en esa tele, cuando se encienda, pues salen los órdenes de las salidas. De a quién le toca, a quién va después, tal. Para que los entrenadores hagan las estrategias. Primero intento para el deportista del Club Aranjuez, Rodrigo José Mora. Bien, muy difícil. Málido, gracias. Málido, para 110 kilos en barra en la tarima B para Rodrigo Mora. Málido, para 110 kilos en barra en la tarima B para Rodrigo Mora. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ladie! Y bueno, así son las jornadas de liga, hay cinco al año, jornadas de liga, donde tú los por puntos Sinclair va sumando puntos y al fin del año pues como la liga de fútbol igual, el que tenga más puntos en el ranking es el que gana y luego aparte se suelen hacer coincidiendo con la jornada de liga, se hace pues campeonato de estudiantes, campeonato máster para los mayores, campeonato junior para la gente joven, campeonato de Madrid por ejemplo, aquí pone el campeonato de Madrid por categorías y se da premios de forma individual también en esos campeonatos.